¡Muy buenas! Hoy os traigo un vídeo informativo, el cual voy a tratar de que sea breve, ya que como veis no he puesto ni la intro ni la outro, porque solo os quiero decir que ya casi somos 500 personas en el canal, lo cual es una barbaridad. Así que para el especial 500 suscriptores he decidido hacer un preguntas y respuestas, con lo que solo hago este vídeo para que me dejéis aquí vuestras preguntas. Además podéis hacerme preguntas por Twitter o Instagram, pero sinceramente prefiero que me dejéis vuestras preguntas en este vídeo. Además voy a sortear 300 Robux, que sé que son menos que los del especial 300 suscriptores, pero este sorteo ha sido completamente gracias a vosotros. Ya que habéis comprado ropa en mi tienda, así que si queréis más sorteos recordad de entrar en mi grupo y echarle un vistazo a mi tienda. Y nada más, sobre este sorteo tendréis más detalles cuando suba el especial, así que recordad de hacer vuestras preguntas en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta la próxima.